En Tucumán se declaró la independencia nacional hace más de 200 años. Aquí, en esta tierra, nació la Argentina. Tucumán es la provincia más pequeña y densamente poblada del país. Su vegetación se extiende de norte a sur y de este a oeste en montañas, valles y llanuras. Por eso, la llaman el Jardín de la República. Somos Tucumán, el centro económico, productivo, logístico, científico, tecnológico y cultural del noroeste argentino. Tucumán tiene un panorama productivo diversificado. Más del 70% del total de la energía eléctrica del noroeste argentino se genera en la provincia. Es el primer productor y procesador mundial de limón. El primer exportador de jugos, aceites y cáscara deshidratada de limón. Y el segundo exportador mundial de limón fresco. Cuenta con más de 40.000 hectáreas implantadas en plena producción. 11 fábricas y 36 plantas de packaging generan más de 40.000 puestos de trabajo directos en el sector citrícola. Tres gotas de limón tucumano forman parte de la fórmula secreta de la bebida cola más reconocida del planeta. Tucumán es el primer productor nacional de azúcar. De los 15 ingenios azucareros existentes, 11 cuentan con destilerías de alcohol. De esos, 6 producen bioetanol, convirtiendo a la provincia en la mayor generadora de bioetanol del país. Las más de 270.000 hectáreas de caña implantadas posicionan a Tucumán como el principal productor nacional de caña de azúcar. La industria azucarera genera más de 40.000 puestos de trabajo directos. Los arándanos de Tucumán viajan del campo a las góndolas de Estados Unidos por vía aérea directa en menos de 48 horas. Tucumán es el primer exportador y segundo productor nacional de frutillas congeladas. Y también es el principal productor de paltas del país. En los valles calchaquíes tucumanos, 18 bodegas producen 90 etiquetas de vinos de primera calidad. Más de 150 empresas exportadoras posicionan 170 productos en 160 destinos de todo el mundo. El sector privado genera alrededor de 290.000 empleos genuinos. A su vez, más de 300 establecimientos de industria metalmecánica abastecen a las principales compañías locales, regionales e internacionales. Tucumán es la productora textil más importante del noroeste argentino. Cuenta también con una importante industria de papel, cartón y envases. La provincia posee una red vial y ferroviaria que facilita el transporte terrestre a los puertos nacionales y de países vecinos. Y conectividad aérea con las principales ciudades de Latinoamérica. Cuenta con tres depósitos fiscales con zonas primarias aduaneras, lo que facilita la consolidación en origen. El Aeropuerto Internacional de Tucumán es la segunda terminal de cargas aéreas más importante de Argentina, después del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. Hay alrededor de 100 vuelos semanales a los principales destinos del país. Y se suman otros internacionales. Sus cinco circuitos turísticos combinan diversidad de climas y paisajes en sus diques, cerros y valles. Así como historia y cultura en un entorno lleno de contrastes, que permite a los visitantes poder elegir entre opciones que van del turismo-aventura hasta adentrarse en la riqueza de su arte, representado por sus músicos, escultores, pintores, actores y artesanos de renombre internacional. Tucumán tiene 16 áreas ambientales protegidas y una de las reservas de agua potable más importantes de América del Sur. La provincia es sede de eventos deportivos, culturales y académicos de nivel nacional e internacional. Tucumán tiene una política activa de proyección internacional. Actualmente, el gobernador Juan Manzur preside la SICOSUR, zona de integración del centro-oeste suramericano. Una organización de integración regional, compuesta por 70 estados subnacionales de 7 países. Tucumán cuenta con el mayor sistema de innovación científica del NOAA, con más de 2.500 profesionales dedicados a la investigación científica y a la aplicación tecnológica. Hay 16 institutos nacionales de investigación. Es el principal polo tecnológico regional, con 30 empresas de tecnología informática que producen y exportan software a todo el mundo. Cuenta con 4 universidades, 135 carreras de grado y 140 de posgrado. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, entidad centenaria y pionera, apuntala tecnológicamente el desarrollo agroproductivo de la provincia. El Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, en tanto, es el organismo de referencia en comercio exterior y el ejecutor de acciones de promoción comercial y fomento de las exportaciones de productos y servicios. La Fundación Miguel Lillo posee una de las colecciones zoológicas y botánicas más importantes de Latinoamérica. El 99.78% de los niños tucumanos asiste a jardín de infantes de 5 años. La provincia alcanzó el 98.7% de cobertura de escolarización primaria y el 89.1% de escolarización secundaria. En ese contexto, más de 30.000 docentes educan y acompañan a 500.000 alumnos en las escuelas tucumanas. El sistema público sanitario de Tucumán es el más avanzado de todo el norte argentino, con una variada oferta de prestaciones médicas de alta calidad y complejidad, recursos humanos capacitados y una sólida red comunitaria de agentes sociosanitarios. La salud pública, universal y gratuita, llega a todos los rincones de la provincia y da respuesta tanto en zonas urbanas densamente pobladas como en zonas rurales o de alta montaña. Tucumán es líder en materia de trasplantes y distribución de órganos y tejidos. Estas intervenciones se realizan en el Hospital Ángel C. Padilla, que continúa en el primer puesto como institución donante de todo el país. Tucumán es uno de los mayores productores de bienes culturales de la Argentina. La variada agenda cultural ofrece a tucumanos y a turistas espectáculos del folclore del norte argentino, ópera y ballet de nivel internacional. Festivales internacionales de música, cine y teatro completan un abanico multicolor durante todo el año. En sus museos e iglesias, Tucumán conserva invaluables piezas del patrimonio histórico nacional. Sus pintores, escultores y artesanos producen y exponen obras en los principales salones y muestras mundiales. Bienvenidos a la tierra donde nació la independencia argentina. Bienvenidos a Tucumán. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!